¿Dónde vamos a morir? ¿Al chuchu? Al chuchu Al chuchu Al chuchu Al chuchu como el gorrito de la la plana Al chuchu 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 ¿Dónde es eso? ¿Tú estás con Wisman? Claro, pero ¿qué crees que le he matado? Tengo Wisman, agarra 99 manito ¡Grabbe manito! Está peleando de atrás, ¿eh? Pues lo pagamos, lo pagamos, ¿quiénes para curarse? Tengo dos botiquitos, amigo Tengo dos botiquitos Ah, se van a ir en el tren, se van a ir en el tren, mira Mira gente, mira, mira, te puse portal, te puse portal ¡Grabbe manito! 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 Ya tengo yo Siguiente niño, no les puse ¿No se subió siempre? Puta lo vado, no se pate ¡Eh! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Ese carro acabado! ¡Agraciadamente, su turno! Acá arriba hay gente Están parados Me curaré de mis heridas Me curaré de mis heridas Si, si, ha usado ulti todavía ¿Ulti de quién? No, 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 no No, 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 no Oye, no, 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 no era Mierda, me explica mi ojito Ay, voy a tirar Acá me traba mi golpea. Acá de matar a uno. No tiene envía, no tiene envía. No, mi... mi... ¡Aaah! No, 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 no. La puta es la costumbre de dejar eso. Un trono. Vino de allá. Estaba enfrente, Pau. Alami. Si, me rime. Me quitaron el giro. Abriendo juego. En el... Me... me quitaron el giro. ¡A la mierda! 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 ¡Comiendo el vacío! ¡Hasta más! ¡Tiene una, tiene una! ¡Tiene una! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Y a mi gordito! ¡Y a mi gordito! ¡Y tú mi gordita! ¡Ah no! ¡Tú mi putita! ¡Tú mi negrita! ¡Mi negrita! ¡Mi negrita! ¡Jajajaja! ¡Es la mierda que corregí! ¡Corrigiendo todavía! Que un team ¿Dónde estarán ahora? Pues Algunos con un poquitita Vía se me han desaparecido Oye, pongo portal Está mirando, hace raro A ver, a ver Puta, lo reventó Pero, oye, ustedes que han jugado con Crypto Cuando lo revientas el ulti Vengan pa' acá, vengan pa' acá No son gibles, vengan pa' acá Cuando Si él usó el ulti Yo lo reviento ¿Tu ulti se desaparece o...? Claro Si, ¿no? Claro Ya, pues está bien Le cae el ulti, Pecholo Entonces Crypto ya no sirve, ¿eh? Acá al frente mío está Acá abajo está uno Chucho, a su madre me caí, weón Va uno Ramátalo, ramátalo No, 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 no ¿Qué fue? ¿Cómo se murió? ¿Qué fue? ¿Cómo se murió? Creo que le cayó la bomba en la cabeza y murió Ya ves la maldición de Raid La maldición de Raid Me cambio a otro personaje y ganamos Juego con Raid y perdimos Tu Raid no es como mi Raid No es como mi Raid